Impacto con Sergio García Es enriquecedor compartir la sabiduría de nuestros héroes de mar Son hombres que dedicaron toda su vida a viajar por los mares internacionales en la flota mercante Gran Colombiana Hoy están conjugados en Azopenmar para proteger sus derechos Héroes de mar en Impacto La flota mercante Gran Colombiana que durante 50 años llevó la bandera tricolor sobre los mares del mundo No volvió a navegar, fue echada a pique la patria en los mares Bueno Sergio, realmente fue un sentimiento de sorpresa Que se llamara derrotismo, sería la palabra casi muy cerca de mis sentimientos Porque era una empresa que en su momento de esplendor fue la más representativa de Colombia Y sobre todo una imagen de Colombia en el exterior Éramos embajadores de la cultura colombiana Y de sus proyecciones en el comercio nacional Y por supuesto en el comercio internacional Fue una sorpresa que en el primer momento la comparaba con un fracaso como de una empresa similar a Coca-Cola O la General Electric o algo así parecido Fue una sorpresa muy desagradable y casi no podía yo creer lo que estaba escuchando Este hecho trajo complicaciones a miles de héroes en retiro Que vieron como naufragaba el pago de sus pensiones Había dos organizaciones que eran Aso Percol y Apenflota Y Unión de Marino Mercante también, o sea tres Los que se dividió el personal de pensionados de la flota mercante Ya pensionados Hace más o menos unos 15 años creo Surgió, salió una figura Que todo el mundo lo conocíamos navegando, que era el Capitán Cárdenas Yo lo conocí, tercer oficial Un gran amigo Una excelente persona Un hombre con una calidad humana fabulosa Todo el mundo lo queríamos Cuando estábamos navegando Todo el mundo gozaba de buen aprecio Y surgió que él fundó Lo que llamamos Aso Penmar en la actualidad 50 años navegando por el mundo Duró la flota mercante gran colombiana Jóvenes de todo el país se alistaron a bordo de barcos de bandera nacional Hoy pensionados y recibiendo un nuevo año con tranquilidad Gracias al respaldo de Aso Penmar Tenemos muchos héroes marineros que dedicaron toda su vida A vivir en el mar prácticamente Hoy están pensionados y muy bien respaldados por Aso Penmar ¿Qué es Aso Penmar, Españita? Aso Penmar es la asociación de los marinos mercantes De la flota mercante Pero hay varias asociaciones Y Aso Penmar es para mí la mejor ¿Por qué? Aso Penmar, a pesar de que ha venido surgiendo poco a poco Ahora mismo está muy solvente Los directivos de Aso Penmar siempre están pendientes de nosotros Y nosotros se las transmitimos a los pensionados que están aquí en cada ciudad Al acabarse la flota mercante a la colombiana tuvimos una crisis tremenda Tuvimos 22 meses de... No nos pagaron Suspendidos los sueldos La situación difícil para todos nosotros Bueno, yo vivía con el sueldo pensión de la Armada Gracias a Dios Mi soporte Eso es muy bueno Pero hubieron compañeros que se murieron de necesidad 50 compañeros animados Donde los hijos, donde los familiares Ya los familiares nadie los quería Otros se murieron de ciertas enfermedades Y otros ya, cierto, tenían sus ciertos años 50 personas murieron en esos 22 meses De esa crisis que tuvimos nosotros Que no nos pagaron el sueldo Sí, Sergio Tuvimos una lucha, abrazo partido Contra los administradores de la flota mercante gran colombiana Porque querían negociar la pensión Los directivos de la empresa Con los pensionados Para darle alguna Algunos restos del naufragio Nos prometían En el año 2000 Pagarnos las mesadas pensionales Por cuatro años nada más Y teníamos que dar un acuerdo Firmar un acuerdo prescrito En el cual nos comprometíamos a respetar Lo que firmábamos Pero gracias a La solidaridad Y al Consejo de un grupo de Amigos, jurisconsultos Decidimos que las mesadas pensionales Como derechos fundamentales Eran innegociables Ustedes reciben puntualmente su pago Exactamente Aunque Hay otras asociaciones Que le meten temor a la gente Diciéndoles que no les van a pagar Que No sé por qué No sé por qué lo hacen Y mucha gente Se Se pone nerviosa Por eso Pero A Supermar Está en condiciones De decir De que nunca va a faltar La mesada Mensualmente Gracias a A las asociaciones Especialmente El capitán Cárdenas Que nombró Sus buenos abogados Que tiene Se logró Recuperar Esos Sueldos Esa retroactividad Que a todo mundo Nos pagaron Puntualmente Y desde ahí en adelante Nos están pagando Bajo Esos soportes Que tenemos En la Sopenmar Esas garantías Que nos ha dado El capitán Cárdenas Hay un ejemplo Por allá De hace unos años Donde a unos abogados Se les pagó 400 millones de pesos Porque pusieron Unas tutelas Cuando Nosotros ya teníamos La una sentencia De la corte constitucional La SU 1023 Del 2001 Que ordena A la federación Pagar las mesadas Pensionales A todos los pensionales En la cantidad Del 100% O sea que Ya la tutela Estaba En vigencia Cuando Otras abogadas Colocaron Una tutela Para que Teóricamente Se cumpliera La tutela Que ya ha sido Otorgada Por la corte constitucional Es una especie De un negocio Un negocio Que hicieron allá Pero allá Los directivos De las otras asociaciones Que quisieron Regalarle Hicieron creo Que un contrato Por 400 millones De pesos Pero al final Solamente pagaron 300 millones De pesos Según informaciones Que he obtenido Es tan bueno A Sopenmar Y que mucha gente No lo sabe Y que yo pienso Que por eso Es que De otras asociaciones Ignoran eso Que Es tan bueno Que inclusive Nosotros tenemos Pensionados En el exterior He recibido Muchos beneficios Sobre todo La solidaridad Es lo más preciado Porque Cada vez Que uno Tenga un problema Los compañeros De Bogotá Se lo solucionan A uno Inmediatamente Y como le dije La solidaridad Económica Que a veces Se presenta Pues también Les acompañé En fin de año A una fiesta Muy bonita Una integración Muy bonita Un almuerzo Lo hacen Como un cierre Veraño Y se lo merecen Además Siempre El capitán Cárdenas Y los otros Directivos Siempre están Pendientes De que Todos los marinos En toda Colombia Siempre estén Unidos Porque esa es otra cosa Que tiene a Sopenmar Nosotros Aquí por ejemplo En Barranquilla Estamos todos Muy unidos Hay una Hay una convivencia Muy chévere Somos muy amigos Hay mucha camaradería Y eso es bueno Lo que no existe En otras asociaciones Su mensaje De nuevo año Para sus colegas Marineros Asociados Se aplica a usted Y a todos sus colaboradores A toda su familia Muchas gracias Por la entrevista Y le deseo De todo corazón No dinero Dinero no le deseo Pero si mucha salud Y mucha proyección Hacia el futuro Muchas gracias Que tenga buena tarde El mensaje El mensaje para mis compañeros Compañeros de trabajo Compañeros de mar Que les deseo A todos un feliz año Y que les deseo Un buen tiempo Y buena mar Siempre con optimismo Siempre queriendo A nuestra asociación Como un ente Importante Un ente Que nos trae Mucha felicidad Por decirlo así Que les deseo Mucha suerte A ellos Y a su familia Y que sigamos adelante Y que sigamos unidos Porque a Supermar Siempre será En beneficio de nosotros Una vez más Gracias por asistir A la cena de Navidad Y Año Nuevo Quiero darle las gracias Por la asistencia Una feliz Navidad Un próspero año Y que disfruten Lo que más puedan Y que tengan Mucha Mucha Y buena salud Gracias a ustedes Por asistir Y buena suerte Disfruten el almuerzo Gracias Gracias Impacto Con Sergio García ¡Gracias! 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 ¡Gracias!